Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¿Cómo están amigos? Regresamos con su programa Viva Mejor Esta mañana estamos conversando sobre el bruxismo Y estamos receptando todas sus consultas, todas sus dudas Las vamos a despejar junto con la doctora Paulina Arellano Nuestra querida prostodoncista Y bueno, recuerden que los números de teléfono son 042-22-1618 Y vamos a estar con mucho gusto contestando todas las preguntas que ustedes necesiten En este bloque vamos a conversar un poquito sobre esos mitos y verdades Que tenemos allá afuera, que hemos recopilado Y que, pues, tenemos que despejar todas estas dudas, ¿no? Porque son muy interesantes Entonces, vamos a conversar sobre el primer mito El primer mito dice El bruxismo a largo plazo causa problemas en la articulación de la boca ¿Es un mito o es una verdad, Paul? Puede llegar a causar problemas en la articulación No a todo el mundo Ah, ya ¿Qué hace la diferencia? La intensidad La intensidad La intensidad del bruxismo Si puede llegar a causar desgastes en los discos articulares Los discos articulares, perdón De la articulación temporomandibular Ok, donde se abre y se cierra la boca Donde se abre y se cierra la boca Exacto, puede llegar a causar un desgaste en los discos He llegado a ver hasta que hay cóndilos Porque en la articulación se encuentran unos cóndilos que es donde gira la mandíbula Hay cóndilos, generalmente las parafunciones es más de un lado, menos de otro lado Entonces, un cóndilo está bien, pero el otro cóndilo está desgastado Y esto llega a producir dolor Ya Porque en nuestra anatomía necesitamos todos los componentes Necesitamos el disco, necesitamos el cóndilo para que todo funcione bien Entonces, ¿esto es lo que duele? O sea, la articulación hasta arriba Sí, puede llegar a... Duele la articulación, claro La articulación, los músculos Pero en este caso, sí puede llegar a afectar la articulación No a todo el mundo, cada quien es diferente Ya Cada quien reacciona, cada persona es un mundo a par Y tal vez, alguno de nuestros amigos que están en casa Tal vez ya cuando les empiece a doler Hay allá afuera Bueno, ya mismo vamos a conversar sobre los tratamientos Pero tal vez para que descanse esta articulación Que tal vez que se ponga frío, que se ponga calor Sí, puede ponerse... Pero no lo soluciona tampoco No, no lo soluciona No lo soluciona Pero para desinflamar puede tomar antiinflamatorios o ponerse frío Ah, ya Entonces, si no se soluciona, a largo plazo sí va a causar un problema mucho más grande Claro, sí puede llegar a causar problemas bien grandes Muy bien Ok, querida Nuestro siguiente mito dice Si un niño rechina los dientes, es porque tiene parásitos Esto es algo que se escucha muchísimo Sobre todo, allá afuera No, mira, está rechinando, hay que desparasitarlo Decían, y ahí va el pobre muchachito ahí A desparasitarlo A desparasitarlo, cada día sabe cuánto No, no, no tiene nada que ver Los parásitos no tienen nada que ver con el bruxismo Ajá, porque está en todos lados Sí Que hay que desparasitarlo porque si no... Sí, pero no, esto definitivamente es un mito Entonces, rechinan los dientes los niños, pero es porque están estresaditos Sí Porque los retan mucho tal vez Entonces tiene que ser mucha disciplina positiva O no sé, le hacen bullying en el colegio No sé, cualquier cosa Hay muchas cosas por las que los niños pueden estar estresados Pero definitivamente los parásitos no son Y para los niños, imagino que hay que hacer algo completamente diferente en adultos O lo mismo Si encuentran que el papá se encuentra que ¿Sabes qué? Está rechinando Te estás gastando los dientes para el cocotazo No, esa no es la solución Ahí empeora la situación Pero claro, si vemos que tenemos un niño que está bruxando Seguramente es por niveles de estrés Entonces hay que tratar psicológicamente al niño Los padres tienen que hablar con el niño A ver cómo pueden hacer para solucionar este problema Y odontológicamente hay algún tratamiento de niños diferente al adulto O pararlo solamente Claro, bueno, odontológicamente en un niño no podemos hacer una placa medio relajante Porque eso es algo que es hecho a la medida y que es fijo Si el niño está en crecimiento No podemos ponerle algo que tenga una sola medida En un adulto sí, porque no va a crecer más Y su medida es esa Pero en un niño es diferente Más que nada tratar de ver si el niño está sufriendo estrés Si está teniendo problemas Y tal vez he conocido que hay unos selladores Que les ponen para que no desgasten más los dientes Y es que no podrían corregirse Claro, se podría poner sellantes, por supuesto Sí sería una buena opción Muy bien, perfecto Entonces recuerden que esto de que los niños rechinan los dientes Porque tienen parásitos es completamente falso Es todo un mito Muy bien, nuestro siguiente mito O verdad, bueno, tú nos vas a decir qué es lo que es Una persona que es bruxista siempre tiene dolores de cabeza Se queja constantemente de dolores de cabeza ¿Esto es cierto o es verdad? Es cierto, pero no en todo el mundo Ah, ya Sí, una persona que bruxa es muy probable que tenga dolores de cabeza Y dolores musculares Pero no siempre No todo el mundo los presenta Ok, ¿y de qué depende que si hay personas que les duela o no? De pronto, las personas que les duele es una persona que aplica más fuerzas que otra que no le duele Como sabemos, cada persona es diferente Entonces todos reaccionamos diferente Hay unas personas que sufren dolor de cabeza Otras solo dolores musculares Dolor dental también puedes sufrir Ok Dolor de encías, otras personas Hay personas que sufren dolor de oído Y hay otras que nunca presentan dolor de oído Ok Entonces son de los síntomas que pueden Y pasan tal vez de médicos en médicos Viendo qué es lo que está sucediendo Y en realidad es un problema odontológico Hay personas que van al otorrino laringólogo porque le duele el oído Y no tienen nada en el oído Wow Impresionante Tenemos una persona en la línea Hola, ¿cómo está? Muy buenos días Buenos días, doctora Quisiera hacer una consulta Nos dice su nombre, por favor Alexandra de Novillo ¿Cómo está Alexandra? Con mucho gusto ¿En qué la podemos ayudar? Sí, mire, mi pregunta es la siguiente Tengo una bebé de dos años Dos años y cuatro meses Y eventualmente le estoy lavando los dientes Dos, desde una a dos veces al día Que lo hago yo Ok Entonces he notado que en la noche Cuando ya le lavo a veces los dientecitos Porque tienen un poco de color amarillito debajo A veces le sale un poco de sangre Pero es muy poquito Pero igual De todos modos Quería saber si eso es algo Por lo que me tendría que preocupar Y otra cosita A mi hija le salió desde los dos meses Los dientes de abajo Los del conejito Como que le dicen Y están un poco chuequitos No sé si esto también tenga Algo que ver Todavía le falta que le salgan las muelas Dos muelas más de cada lado Entonces No sé si eso se puede corregir O todavía no Eso es lo peor que quería preguntarle Ok Muchísimas gracias Gracias Y bueno Temos una mamita preocupada Bueno, está muy pequeñita Pero Bueno, en todo caso Creo que no tiene nada que preocuparse Todavía está muy pequeña De pronto le sangran las encías Porque recién están saliendo los dientes Y bueno, también Tengo entendido que Las muelitas de atrás Digo, porque yo también tengo una nena de dos años Las muelitas de atrás A mí se me dificulta muchísimo Lavarle los dientecitos A la más chiquita Claro Pero Sí Sé que hay algunos Monotopediatras que recomiendan Pasarles el hilo Muy despacito Y a lo mejor Cuando usted Le lava los dientecitos Por eso está sangrando A veces se queda comidita En medio de las muelitas Y si es que usted puede Tal vez una vez al día Pasarle el hilo Tal vez hacerlo Como en forma de juego Porque eso ayudaría muchísimo A que ella pueda abrir la boquita Entonces Cada vez que hay sangrecita Puede ser que no le esté pasando Bien el cepillito O sería bueno también Pasarlo como para que se desinflame La encía Porque es impresionante Uno cree que los niños No tienen O que no se van a enfermar Este De las enciguitas Ni gingivitis Ni nada Y de repente Ahí está sangrando Entonces eso es muy Muy importante Que quita el dolor Y vamos a juntar La luna y el sol Súbeme a la radio Tienta mi canción Siente el agua Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Que quita el dolor Que quita el dolor